Hola, 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 ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Renato, vínate amigos míos y bienvenidos una vez más a Muy Random. Thanos demanda nuestro silencio, es por eso amigos míos que esta crítica es obviamente sin spoilers. Al final de este video tenemos un concurso súper chévere y voy a mandar saludos, por fin voy a mandar saludos. Así que si quieres ver mi opinión, crítica, reseña o como lo quieras llamar de Avengers Infinity War, pues quédate conmigo. Así que sin más ni más y el estilo de Muy Random, pues adivina qué, comencemos. ¡Go! El 26 de abril aquí en Perú, amigos míos, es la cita con Avengers Infinity War. Hoy, hoy estoy subiendo el video 26 de abril y si tú estás viendo este video después, está bien, igual si no has visto la película también está bien, porque este video, como ya lo dije al inicio de este video, es sin spoilers y llega una película que ha sido para mí la mejor película del universo cinematográfico de Marvel. Voy a explicar por qué, lo estoy diciendo desde el inicio del video, porque la película es grandiosa, majestuosa, solemne, es una película que me ha dejado realmente con el hype arriba. Fui súper ansioso al cine, no podía con toda la emoción y salí queriendo seguir viendo más de la película. Y principalmente, tengo tres grandes puntos para decir por qué la película fue buena. A tres grandes rasgos tenemos a los personajes, el villano y el final. Fuera de que claramente hay muchísimos otros puntos, pero quiero aclarar estos primeros tres puntos. Para esta película se tenía demasiado miedo en que los personajes no vayan a tener, pues, un tiempo adecuado en pantalla. Y eso no ocurre aquí, amigos míos. La película está muy bien desarrollada por los hermanos rusos, que nos han dejado un guión alucinante y que han permitido que cada personaje tenga su esencia en la película. Porque cuando teníamos a los guardianes de la galaxia, se sentía toda su esencia. Cuando teníamos al grupo de Capitán América, se sentía la oscuridad. Cuando estaba el gran Tony Stark o Iron Man, estaba toda la chifpa, toda la magia que tiene este personaje. Entonces, muy bien desarrollados, muy bien compactados. Realmente se sienten los personajes demasiado bien acomodados y esto para mí fue un punto realmente a favor y que no deja ese vacío que inicialmente pensamos que podíamos tener. A nivel del villano, Thanos es el gran puto protagonista de esta película. Realmente Thanos se lleva la película, hace un gran papel, se entienden sus motivaciones y vaya, digamos que me gusta porque hasta lo ponen sentimental. Si quisiéramos decirlo así, no es que sea sentimental, pero al tú entender sus motivaciones y no es que en la película veamos sus inicios, pero nos muestran un poco de por qué es tan, digamos, maligno porque este personaje realmente está convencido de lo que está haciendo es el bien, es súper extraño. Él cree realmente que al matar a la mitad del universo, pues simplemente el bien justifica los medios, o sea, que alcancen los recursos para todos, qué lindo. Y claro, en el cómic era una forma de cortejar a la muerte y aquí es más como vaya, lo hago por el bien de todos y ya está. Y de eso se trata la trama, amigos míos, que es parte del punto del villano porque toda la trama es que Thanos consiga las gemas del infinito. Entonces esto lo sabemos por el tráiler y de eso se trata la película y esa trama estuvo súper bien desarrollada. Y por supuesto tiene un tercer acto, tiene un final de locura, el mejor fucking final que se ha podido ver en una película de superhéroes. Es demasiado crudo, es demasiado, digamos, escalofriante. Tanto para bien, porque te dan escalofríos por un buen sentido y a la vez es una cosa que no se puede explicar. Es algo que sale del cuerpo y que es imposible describir. Realmente el mejor final que yo había visto, en verdad es el mejor final que nunca haya visto antes. Es muy, pero muy bueno. Y básicamente por esos tres puntos, amigos míos, es que yo creo que esta es la mejor película del universo cinematográfico de Marvel. Pero obviamente ahí no acaba mi opinión, sino que esos son los tres grandes puntos. Pero en realidad tenemos muchos más, como por ejemplo el tema de la comedia. La comedia muy bien desarrollada, la comedia está bien hecha. No tenemos una comedia tonta como en Thor Ragnarok. Aquí la comedia va como situacional, depende de los personajes. Tenemos a un Peter Quill que sigue siendo un mismo Peter Quill jodido, engreído. Y que hace que las situaciones mismas sean como jocosas. Entonces eso es comedia. O un Tony Stark haciendo una comedia buena, con chistes inteligentes. Entonces algunas personas, algunos críticos están diciendo que tiene como demasiados chistes. Yo creo que están bastante bien, todo el tiempo está súper bien eso. Así que para mí la comedia también fue un buen punto. Los efectos especiales, amigos míos, no dejan de ser una locura. El CGI dicen que estuvo un poquito, que se notó algunas cosas. Yo de verdad no entiendo mucho de eso. Para mí el CGI es increíble. O sea, toda la película estuvo perfecta a nivel de efectos especiales. La orden negra, amigos míos, no fue de lo mejor en la película. Yo creo que no brillaron, tampoco decepciona. Pero estuvieron digamos que a la altura de la película. Pero no fue lo mejor de la película. Y a nivel de teorías, pues déjeme decirles que si creaste una teoría. Si vas a ver esta película y tienes sus teorías creadas, pues déjame decirte que no hay nadie en todo el fucking mundo que haya pues descubierto alguna teoría de la película. Todas, todas las teorías estaban equivocadas. Que a nivel de suspenso la película te tiene todo el tiempo al borde de tu butaca. Estás así sin respirar, no te deja pensar. Estás demasiado concentrado, demasiado metido que tú dices, no puede ser lo que está ocurriendo, es demasiado. Y justamente menciono esto porque a nivel de duración de la película, que era un punto que la gente también estaba diciendo como que, oye, parece que la película va a ser demasiado dos horas y media, dos horas cuarenta. Y pues déjeme decirles que no. Dos horas cuarenta no son suficientes para esta película. Tú sales de la película y quieres seguir mirando. Es una, de verdad, sorry que lo diga tanto, pero es una locura. Y tengo que hacer una mención especial con las mujeres de esta película. Una belleza. Su papel en esta película ha sido realmente muy bueno. Especialmente por Gamora, de verdad, hermosa Gamora. Obviamente tenía un protagonismo un poquito más que yo no me lo esperaba, pero que se lo dieron. Porque obviamente era la hija de Thanos y exploramos un poco de la vida de Thanos y ahí estaba. Y de verdad que Gamora, felicitaciones. Pero obviamente quiero hacer una mención especial con Tony Stark. Qué bestia, Robert Downey Jr. Qué bestia. Me saco el sombrero. Este señor actúa de una manera tan increíble que de verdad, así, de verdad, drama, comedia, acción, todo tiene este señor. Todo, todo. O sea, se la crees en todas y de verdad, qué paja los diálogos que se manejan. En verdad, gracias Russo por hacer esta película como lo hicieron. Y qué alucinante otra mención especial para Thor. ¡Qué Thor! ¡Qué puto Thor! Tenemos, amigos míos, un Avengers Infinity War que tiene un papel dentro de las películas de superhéroes demasiado poderoso. Es muy arriesgada, muy pero muy arriesgada, pero me encanta que Marvel nos haya dado, digamos, un manotazo, así como una cachetada para decirnos Ok, soy Disney, sí, pero puedo sacar una carta de última jugada y que nadie va a creer. Y de verdad, sales del cine y no lo puedes creer. Aplausos por arriesgar así como lo han hecho con esta película, de verdad, aplausos. Y algo que sí me sorprendió fue que en los trailers nos mostraran una situación para despistarnos. Realmente hay que guardar silencio con esta película. La gente creó muchas teorías a nivel de los trailers, pero no necesariamente lo que vimos en los trailers es lo que sale en la película. Hay algunas escenas cortadas, eso a mí no me encantó. Pero me pareció chévere también porque pensando lo mejor es como que, ok, les muestro esto, pero queremos que vayan, tipo, vírgenes a ver la película. Y algo que me han preguntado por las redes sociales, porque si me sigues por mi Twitter o Instagram, sabes que fui a ver la película dos días antes del estreno aquí en Perú. Y de hecho, gracias a Cine Color Films por invitarme a la película. Y gracias a ustedes también, porque si no fuera por ustedes, obviamente yo no podría asistir a esta clase de eventos. Muchísimas gracias. Es que si aparecen los personajes de Fox, no amigos, todavía no salen los personajes de Fox. Recién se ha hecho la compra de Disney con Fox, no se ha trasladado ni el dinero, así que tranquilos, tranquilos, tranquilos. Todavía no hay nadie de Fox, no aparecen, por favor. Y por supuesto tenemos un cameo famoso, ya saben quién es, que sale, por si acaso. Porque algunos decían, oye, no va a salir, no, 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 sí sale, sí sale, ya saben a quién me refiero. Stan Lee. Y otra recomendación es que sale también una escena post créditos que vale por 10. Una escena post créditos, amigos míos, que tú dices, carajo, estas son las escenas post créditos que tenemos que tener. Mi calificación final para esta película, amigos míos, es un 10 sobre 10. ¿Por qué? Ya lo expliqué, es una película que rompe los mitos, realmente es muy complicado hablar sin spoilers. Espero que este video les quite un poco las ansias que yo entré a ver, que yo tenía antes de ver. Realmente es una película que a mí me gustó demasiado. Yo ya de por sí soy un poco exagerado, pero esta película, amigos míos, es sin duda, sin duda, la mejor película del universo cinematográfico de Marvel. Y como lo dije hace un rato, para mí podría ser hasta la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Y hubieron algunos guiños, algunas menciones a otras películas que los más ñoños van a entender. Pero, sin duda, si no entiendes estas referencias, pues no pasa nada, no hay ningún problema. Pero, sin duda, van a tener unos nerdgasmos alucinantes. Sí, nerdgasmos. Cuídense, amigos míos, de los spoilers. Realmente he tratado de hacer este video sin spoilers, porque yo la disfruté demasiado esta película. Y espero que tú también la disfrutes muchísimo. Y eso es, gente, mi opinión sin spoilers de la película Avengers Infinity War. Tengo un concurso, amigos míos, que lo voy a postear por Facebook. Vayan a mi Facebook, estoy como Renato Viratea ahí. Y lo único que tienen que hacer es compartir la publicación de este video. Etiquetar a dos amigos y darle like a la página de Friki Detail. Es quien está auspiciando este concurso. Y obviamente tienen que estar suscritos a este canal. Si les gustó, amigos míos, este video, no olviden regalarme un like. Pronto se viene mi opinión con spoilers de Avengers Infinity War. Comparte este video si quieres saludos. Y ya saben que conmigo será hasta la próxima. Por supuesto, tocan los saludos de este video. Saludos, amigos míos, para Ale4609. Agustín Roquizales. Francesca689. Casa Peralta. Fabián Brownie. José Zamora. Para mi hermano Gustavo Pasco. Para Lennon Gabriel. Para Daniel Cava. Para Rafael Lamas. Para Daniel Bisbal. Para John Ruiz. Por supuesto, saludos para Felipe Soto. Cris Flores. Franklin. Y ya está, gente. Realmente espero que les haya gustado este video. No olviden concursar en el concurso. Valga la redundancia. Espero que les haya gustado estos saludos. Si quieres saludos al próximo video. Obviamente no olvides compartirlo. Y ya saben que conmigo será hasta la próxima. Muchísimas gracias por ver este video. Y conmigo, como ya lo dije, será hasta la próxima. Les mando un abrazo gigante, amigos y amigos. Y nos vemos. Cuídense. Hablamos.